¿Qué tal amigos de su canal El Salvador en el campo? Que gusto saludarles Y en esta ocasión pues Uno dice de tanto hablar de ganado A veces hemos olvidado mencionar ciertos detalles Que también son importantes Quizá menores Pero importantes, menores en el sentido que Que son detalles No quiero usar A ver, yo debo decir detalles pequeñitos Pero igual, por ser pequeñitos No quiere decir que Que carezcan de importancia Y como ustedes pueden ver Aquí queremos hablar un poquito de las gamarras Estas cositas que se le ponen A los toros, las vacas Aquí en la cara Cerca del hocico Y Quería consultarles algo a ustedes Y es lo siguiente ¿Ustedes prefieren hacer Las gamarras O comprarlas ya hechas? A mi me han dicho De que por ejemplo Para hacer una gamarra Y ustedes me van a A desmentir ahí Se necesita una cuerda De 5 metros De largo Para hacerle todos los dobles necesarios Y 9 milímetros de grosor Para Tener ahí Que sea lo suficientemente fuerte Que no se vaya a soltar Incluso hay tutoriales Donde se muestra Como hacer Como hacer los dobladillos Para que quede bien Pero Estaba buscando en internet Y por supuesto También las venden ya hechas Y esas que venden ya hechas Pues parecen igual que Esta que se ve en el video Ahí se enfoca la gamarra Y Esa es la duda Que tenemos Ustedes que prefieren Y Un detalle Si lo pueden poner En los comentarios Según busque en internet Las gamarras Las venden A 10 dólares Pero Ustedes a como Las consiguen Y vamos a ver Si en los tiangues A ver a que precio Están Verdad Si Están un poquito Más baratas O como es la cosa O si ese es el precio Ya estándar Me gustaría que ustedes Comentaran Es un tema Que se puede decir Trivial Pero que me gustaría Enriquecerme En ese sentido Y seguramente Otros también Que prefieren Hacer las gamarras Con una cuerda Comprarlas ya hechas Y si las compran A que precio Así es que nada más Me gustaría que me colaboren Con eso Que hay en los comentarios Los leeré Atentamente Y vamos a tratar De hacer otros videos Con más información Aquí en su canal El Salvador En el campo